Hola a todas y todos. Quiero desearles un excelente año 2023 y en esta ocasión para compartirles información muy relevante del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El día de hoy damos la bienvenida a 85 mil nuevos beneficiarios que van a recibir un apoyo económico de 6 mil 310 pesos a través de su tarjeta el Banco de Bienestar. Además, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se fortalece con nuevas reglas de operación. Dentro de las modificaciones, abriremos la plataforma de manera bimestral para dar la bienvenida a las nuevas generaciones y a su vez vamos a dar también prioridad a los municipios con mayor pobreza y mayor incidencia delictiva. Les recomendamos que estén muy pendientes de su plataforma y también de los medios oficiales de comunicación del programa. El año 2023 va a ser el año de la juventud porque recuerden que el futuro es joven.